que te confundiste fuiste tú papá, aquí estamos todito, esperalo, pero dónde está tu gente él dice que es de mentira, él dice que es de mentira y que el KD el KD es de mentira, dice pero el KD es de mentira el de que el clan, el del clan si ya veo por qué tu clan está bajo reto y un haricón porque campean, eso no juega mi hermano también que tengas un montón, pero de que vale que tenga un montón y no corra no sirve, tan mal ay santo ya señores, hablamos, pasen buenas de nada, yo me voy, yo, yo me voy ¿cómo es? ¿cómo es que qué? no sé, ¿cómo es Fugel? y ¿cómo es? ¿cómo es? Gracias por ver el video.